¡Hola! ¡Aquí está la monja! Atención, se acaba de ingresar la monja. ¡Logos! ¡Más por el cielo! ¡Otra milla! ¡Son los muros! ¡Subiendo el cuadrilátero! ¡Es más fuerte que el cielo! ¡Logos! ¡Es el asiste de la justicia! ¡Atención! ¡Qué haces! ¡No! 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 ¡Qué haces! ¡El punto de vista demonio! ¡Sabemos que es la espalda! ¡Sabemos que es la espalda! ¡Y el profesor está atacando ese sector mientras el diablo lo tapa por completo con su capa! ¡Y vuelve a impactar! ¡Claro! ¡Es el lugar! ¡No! ¡Pero referir por favor! ¡Pongas en serio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Atención! ¡Dentras del árbitro! La Blackburn va a buscar ¡Sí! 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 ¡Justicia! ¡Justicia! ¿Esto lo que se llama justicia divina? ¡Totalmente! ¡Totalmente! Yo creo que lo merecen igual. Y ahora ha sido esto. Mano a mano. ¡La needing a harmony y el diablo! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, el diálogo. Atención, a ver qué pasa. Un paráidia, un paráidia, un paráidia blanca. Como lo vivíamos en los años 80. A cada una. Atención, atención. Que está el cuantito. El cuantito. El cuantito. El cuantito. El novenaje a Martín por parte de la granada. El cuantito. El cuantito. Atención, a ver. A ver, el cuantito. A ver, a ver. Pero lo que pasa es que tienen que contar la oficialización de un referí. Bruce y Tania. A ver, ¿qué hacen? El diálogo lo dice todo. No, es que roban el dinero que le piden. A ver, a ver si ponemos el limpio. Bruce Roll, usted ganó. Bruce Roll, usted ganó la lucha. Claro. A ver, Tania. Suba, suba al cuadrilátero. Suba. Suba al cuadrilátero. Por favor, señorita Julia. Señorita Julia, por favor. A ver, a ver. A ver si está la señorita Julia. Señorita Julia. Si puede subir al cuadrilátero.